La película creo que es una historia de una madre y lo que es capaz de hacer esta madre por el futuro de su hijo y cómo quiere que el futuro de su hijo sea diferente al de ella. Lo que me interesaba era mucho esto de confrontar la mentira política y social que existía en esa época con la mentira que estos dos personajes, que es esta madre y este hijo, se crean para poder sobrellevar a esa otra realidad o a esa otra mentira. Jorge, cuando lo vi en el book de su representante, dije, este es el personaje. Solo vi una foto, no lo había visto actuar, no lo conocía, nada. Solo vi una foto y ahí intuitivamente supe que ese era el personaje. Pero la protagonista en ese momento era otra actriz. Entonces con él no combinaba nada, o sea, nada, 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 nada. Y fue hasta que por azares del destino, que es otra historia muy complicada, llega Adriana a ser la protagonista. Entonces dije, esta es la pareja. Adriana y Jorge son esa pareja. Yo lo defiendo a capa y a espada. Ya si lo ves fuera de, vas a decir, es un personaje muy duro, un personaje fuerte, ¿cómo le llaman? Osco, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Que es como se ve, hasta puedes decir, no hombre, a mí me decían gente que la ha visto, compañeros, de que eras bien malo. Sí, si lo ves desde ese punto de vista, de fuera. Pero si te pones sus zapatos, él era una persona que luchaba día a día con cambiar, porque viene con una crianza tan dura, tan difícil, y más que nada en esos tiempos y en su entorno, que las cosas son así, son así, o sea, machistas, duros. Pero dentro de él, él sabía que algo no estaba bien y que algo tenía que cambiar y era una lucha constante de querer demostrar y no poder demostrar, de cometer errores y querer arreglarlos y en lugar de arreglarlos, o sea, los empeoraba. No hubo ni fiesta, ni vestido blanco, ni nada de estas cosas. Es una mujer que no se conforma, es una mujer que realmente, a la que no le falta nada, no es la mujer del pueblo que padece, que no tiene que comer, que no tiene donde vivir, que no tiene que darle a sus hijos. Lucía lo tiene, Lucía tiene una casa, tiene un marido que es responsable, que le provee, que tienen un camión, que tienen un molino, etc. No le falta nada en ese sentido. Pero yo siempre veía a Lucía como una mujer que a lo mejor cuando era niña tenía ganas de estudiar, tenía ganas de aprender, tenía ganas de leer, tenía ganas de viajar. Eso era lo que su corazón le decía, pero su educación le decía otra cosa y probablemente por eso no se lo permitió. Entonces se casó, tuvo hijos, etc. Pero eso no se murió y ahora quiere entonces eso para sus hijos. Está envuelta como en un halo de magia y de cuento que Jesús supo contar muy bien, como mezclarlo muy bien. Es como una fábula y es una peli que se disfruta mucho como espectador. Entonces, pues creo que eso es algo que puede conectar con la gente. Es una peli nostálgica y además que como mexicanos, podemos conectar porque conocemos, porque están nuestros recuerdos, quizás no personales, pero sí familiares en esta provincia. Lo que decían hace rato en la rueda de prensa, si vamos hacia atrás, seguramente todos o muchos de nosotros tenemos familia que nació en la provincia y que en esa época se vino a buscar a la ciudad algo mejor, otra cosa. En Vancouver estaba calificada como una de las películas que había que ver porque conectan en este amor, en los personajes, en lo que sienten. La gente empatiza con esta historia porque todos tenemos sueños y no todos hemos podido cumplirlos. Entonces, si eres una persona que está luchando por ellos, pues te vas a identificar con Lucía. Si eres una persona que no ha podido hacerlo, a lo mejor te identificas con Berta o con Rigoberto, o como niños o como jóvenes. Que Jesús creía que era una película que no conectaría con los jóvenes y su sorpresa ha sido que sí. Gracias.